El 2 del rojo Ya saca Sofa, la pelota arriba Busca ahí, ahí lo tiene Mancini, Mancini, Mancini ¡Gol! ¡Gol! De un asensuario de Canva Ceres El hueso Mancini A los 4 minutos del primer tiempo Una buena definición, ingresando por izquierda Mancino Y Asborno, Albasborno Pega el palo esa pelota Y rechaza ahora Marcelo Chapita Son entre 2, no la pudo mirar bien Ahí va a cazar otra vez Ahí lo tiene el dicho remate Tampones, se quedó con la pelota Este buen intento por el asensuario de Canva Ceres Y va el hueso Sierra Mendoza Y va a salir jugando Flores 48 minutos Sacasosa Terminó el primer tiempo Está ganando 1 a 0 El asensuario de Canva Ceres Ahora es Barraca Central Flojo, primer tiempo Margo tiempo que se ha ocultado atrás de las nubes Tendrá que mover el equipo local Ahí está el siluato Alón jugando hacia atrás Pero es Borno A Borno con paso Será más clara Una vez al final del partido Ya con los resultados puestos Ahí se viene El defensor de Canva Ceres Una vez en la sesión ofensiva Y en el centro central Está el cabezazo ¡Gol! ¡Malcini! ¡Gol! ¡Pablo Casado! ¡Gol! ¡Gol! El defensor de Canva Ceres Ganó Riva de cabeza Finalmente Pablo Casado La puso lejos Del alcance De Sampone Junto al post izquierdo A los 2 minutos Del segundo tiempo Empieza a definir el partido El puntero del campeonato Que le gana 2 a 0 A Barraca Central Empieza a Diego Rodríguez Atención que se viene a Barraca Va al remate El Manosita Por Rojas Notable número 1 Y la siente otra vez Rojas Se quedó con una gran chance Para el equipo local en 4 Mancarrera número 3 Ada Marcelo Chaceta En centro Son el área Arriba buscar Pablo Casado Ganó de cabeza ¡Gol! 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 El defensor de Canva Ceres El cabezazo bombeado De Pablo Casado Por arriba de Sampone En 9 minutos Del segundo tiempo El río del campeonato Le gana 3 a 0 Barraca Central Aquí tiene el centro Y busca de cabeza Pablo Luis Corre Pablo Casado Por la derecha Ahí la toma el Casado Casado entre dos Buena acción Ahí va Casado Casado Al área Ahí va Casado otra vez Hice una de más Casado Sobre el área Tanco 3 tampones Se quedó con el balón El número 1 Más allá de la pobre labor Que ha exhibido su equipo Sigue alentando A este elenco de Barraca Sonras Que es firme Candidato al defenso Ahí va Bernal Bernal que la juega larga Para Cataldo Buena acción Ahí va Cataldo Por el cuarto Y a Cataldo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Defensor de Cambaceres Gran engance De Cristian Cataldo Nota la definición Al poste de hecho Y ahora En 13 minutos Del segundo tiempo Defensor de Cambaceres Le gana 4 a 0 Barraca Central Y Cataldo Cuando hace goles Tienen que ser golazos Como este Le va a pegar Número 4 Miguel Lo dejó ahí El remate Número 2 ¡Golazo! ¡Gol! De Barraca Central Mendoza Que zapatazo La clavó en el ángulo Supreo izquierdo de Rojas Descuenta El equipo local En 14 minutos Gana 4 a 1 Defensor de Cambaceres Tiro libre Ya le pegó El jugador Rey Tiene sobre el área Llega a Bastín Y sacó a Rojas Va el remate Un rebote en Sosa Se ha salvado Defensores Va el tiro de esquina De Asborno Desde la derecha En el centro de Asborno Cabezazo Pegó el de Travesaño Se salvó el Rojo otra vez Busca Diego Rodríguez Milo Ossi Milo Ossi Milo Ossi Me extraña este Ay, tiene un 11 Vipirano Rojo está primero ¡Ahí va el remate! Rojas, eh Alcanzó a tocar el 1 Lo va a efectivizar Pablo Lich Lich juega con Matías Sánchez Señoras y señores Aplaudo a la gente El Rojo Ha vuelto a ganar Defensores de Cambaceres Superó 4 a 1 Barraca Central